Buenas tardes, soy Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo Rubén. ¿Cómo está? Avanzando hacia la Pascua del Señor. Ya estamos a mitad. Eso es así. Ya estamos a mitad de semana. Ya llegamos al Miércoles Santo, Padre. Y ya mañana, con la celebración de la tarde, se inicia esta gran... estas grandes fiestas pascuales, con una obertura, con un gran programa, con una gran celebración donde se introducen lo que Jesús hizo por nosotros, se donó por nosotros, y este año vivido en la intimidad de nuestros hogares. De nuestros hogares. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan en esta tarde por Católica Radio 88.9 FM y por las redes sociales. Así que esperamos, pues, que continuemos así en dando pasitos en este caminar de la fe. Agradecemos la oportunidad que nos han dado durante estos días de abrirnos las puertas de su hogar para compartir junto con nosotros esta, podríamos decir, preparación inmediata al trigo pascual. Vamos, pues, a pedirle al Señor su asistencia, su ayuda en esta etapa del acompañamiento. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. La liturgia de estos días, rica, sencilla, impactante, prepara el corazón y es lo que nosotros hemos querido hacer con estos tres programas de estos días, ¿verdad? Utilizando las oraciones que la iglesia en el misal tiene al inicio de las celebraciones. El domingo de Ramos, haciendo una recapitulación, recordamos, pedíamos al Señor la gracia de recibir las enseñanzas de la pasión para poder participar un día plenamente de la gloriosa resurrección. El lunes santo. Ser confortados por la pasión de tu único Hijo. Desde nuestra fragilidad. Conscientes de que podemos desfallecer, pero con la esperanza de que en Cristo, con Cristo y por Cristo, saldremos vencedores. El martes santo, ayer. Concédenos celebrar de tal manera los misterios de la pasión del Señor que merezcamos alcanzar tu misericordia. Alcanzar la misericordia de Dios desde una vida, desde una liturgia, desde un estilo de acciones celebrativas. Hay que aprender a celebrar la vida, disfrutar la vida. Aunque esta tenga cruz, dolor y sufrimiento, el Señor con su muerte ha vencido la muerte. con su resurrección ilumina y da sentido nuevo. Vamos a la del día de hoy. La del día de hoy tiene un giro, porque ya es como la víspera, ¿no?, de lo que vamos a celebrar. Dios nuestro, que para librarnos del poder del demonio, entregaste a tu Hijo a la muerte de cruz, te pedimos nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate que hoy la oración comenzó de otra forma. La misma palabra inicial, Dios. Pero esta vez le dice nuestro. Ese Dios que nos hace sentirnos familia, que nos hace sentirnos comunidad, que nos hace sentirnos pueblo peregrino. Y este Dios nuestro, nos dirigimos a Él diciéndole que para librarnos del poder del demonio, para librarnos. Es decir, en el proyecto del Padre, Él quería librarnos de esa, podríamos decir, influencia, de ese mal amigo que podemos tener que es el demonio. ¿Por qué? Donde entra el demonio, entra la división, entra la ruptura, entra el desasosiego, entra la muerte. Recuerden que dice la Sagrada Escritura en uno de sus textos que por envidia entró la muerte en el mundo. ¿La envidia de quién? Del demonio, del diablo. que provoca al ser humano para que pegue, para que se aparte. Entonces, líbranos Señor del poder del demonio. ¿Y para eso qué hiciste? Entregaste a tu hijo a la muerte de cruz. Entregaste a tu hijo a la muerte de cruz. Eso lo veremos pasado mañana, cuando contemplemos todo el misterio de la pasión en todo su apogeo, con el juicio, con la palabra, con las actitudes diversas que también se dan en nosotros y que nos alegan el camino de la salvación. Te pedimos, nos concedas alcanzar la gracia de la resurrección. Fíjate que es interesante porque el primer día, Domingo de Ramos, pedíamos que por las enseñanzas participáramos un día de su gloriosa resurrección. Y hoy decimos directamente, concédenos la gracia de la resurrección, de la nueva vida. Esa vida que en Jesucristo hemos descubierto, se nos ha prometido y sobre todo queremos vivir. Y de ahí que en la misa de hoy, la antífona introductoria es parte de lo que ayer comentábamos. Y dice el texto. Al nombre de Jesús todas rodillas se doblen en el cielo, en la tierra, en los abismos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Bien interesante. Léalo otra vez, hermana. Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos, porque el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. el Señor se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay un texto paralelo a ese en la carta a los hebreos, capítulo 5, que es bien interesante, porque ilumina lo que acabamos de ver en este himno. Ya le decíamos ayer que este es un himno muy antiguo que cantaba en las comunidades cristianas, un himno que llamamos cristológico de alabanza a nuestro Dios. Si usted busca en su Biblia la carta a los hebreos, el capítulo 5, y mira a partir del verso 7, me trabé la lengua, hasta el 9, del 7 al 9, miren lo que dice. Durante su vida mortal dirigió peticiones y súplicas. ¿Quién? Jesucristo, estábamos hablando. Con clamores y lágrimas al que podía librarlo de la muerte y por esa cautela fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna. Léalo otra vez, hermana, por favor. Durante su vida mortal. Durante su vida mortal. Es decir, durante la vida de Jesús hay todo un aprendizaje, un aprendizaje en el plano humano. ¿Cuál es este aprendizaje? Dirigió peticiones y súplicas. Peticiones, súplicas. Pensemos en mañana cuando en ese momento cumbre después de la cena se va al monte de Gesemaní a orar y decía que no se haga padre aparte de mí este cáliz, yo no lo quiero, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aprendió con súplicas, con peticiones. Con clamores y lágrimas. Clamores y lágrimas. Dice que sudó sangre. Por lo tanto, esta es la humanidad. Por eso cuando hay situaciones en la vida en que también clamamos, gritamos, lloramos, pues no nos tiene que coger como de sorpresa como que queremos ser tan duros y tan fuertes. No, no, no. Si hasta el mismo maestro lloró, sufrió, clamó. Al que podía librarlo de la muerte. ¿Quién podía librarlo de la muerte? El padre, Dios. Al que le había dado la vida. Al que es dador de la plena vida. Y por esa cautela fue escuchado. Por esa acción, por esa actitud reverente. Cautela quiere decir una actitud reverente. Me dispongo y en esta disposición fue escuchado. Y aunque era hijo de Dios. Aunque era hijo de Dios, lo veíamos ayer en el texto. Aprendió sufriendo lo que es obedecer. Hermana, lea otra vez eso, que eso hay que grabárselo. Ese es el versículo 8. Y aunque era hijo de Dios, aprendió sufriendo lo que es obedecer. Si miramos un paralelo por el bautismo, también nosotros somos hijos de Dios, hijos adoptivos. Entonces, si el hijo único de Dios aprendió por el sufrimiento, ¿a qué? Lo que es obedecer. Imagínense nosotros. ¿Cuánto? ¿Verdad, padre? Entonces, ¿por qué me pasa esto a mí? Este sufrimiento que tengo, esta situación. Porque es una enseñanza, es una pedagogía. y en la medida que abrimos el corazón a Dios, profundizamos y nos metemos en el misterio de su pasión y vuelvo al aspecto de la pasión, como he dicho varias veces en estos días, el fuego que me mueve a amar a Dios por encima de todo no va a ser fácil. Ciertamente, padre. Y obedecer cuesta mucho en nuestra humanidad. Claro, porque obedecer es someter mi razón, mi proyecto a otra persona. Y ese proyecto y esta razón sometida quiere decir que yo dejo de hacer lo que yo creo para disponerme a hacer lo que Él cree y quién es Él, en este caso Dios. Entonces, yo me tengo que convencer de que lo que Dios quiere para mí es lo mejor y que cuando Dios permite un acontecimiento por algo será. Y aquí es donde nos cuesta leer la historia. Aquí es donde nos cuesta someternos, someternos en el sentido del abandono, abatono, me dono a abat, a Padre, me hago don a nuestro Padre Dios. Eso lo vemos ahorita con calma. Muy bien. Padre, y podríamos aquí retomar cuando Jesús se pierde en el templo para las fiestas de la Pascua. Dice que cuando sus padres lo encontraron, ¿verdad? y regresó con ellos. Dice que crecía en estatura, en sabiduría, pero también en esa obediencia regresó, ¿verdad? con ellos. Y regresa a la mediación de la obediencia, la mediación de la obediencia para Jesús en aquel momento era sus padres. Sus padres. Sus padres. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que aprender a ver esa obediencia activa. ¿Cómo la aprendo? Por ejemplo, en estos días y volvemos a quedarnos en nuestras casas, es una obediencia que como cristianos si la miramos desde la cruz es un sufrimiento porque no puedo disponer de lo que normalmente hago, pero si la miro en el plano de la fe se ilumina y dice me estoy sometiendo ¿por qué me someto? Por el bien común. Cuando Jesús somete su actitud reverente con cautela ¿no? Como decía ahí a la voluntad del padre ¿por qué lo hace? Por el bien común porque se convierte para nosotros en maestro. ¿Cómo nos va a exigir obediencia a nosotros si él no obedece? Nadie da lo que no tiene. Así alcanzó la perfección y llegó a ser para cuantos le obedecen causa de salvación eterna Jesús es causa de salvación eterna ¿por qué? Porque yo pondré en práctica lo que él me ha enseñado decíamos ayer con Filipenses tengan los mismos sentimientos que tuvo Jesús ¿cuáles son esos sentimientos? ¿de qué? De cautela de reverencia de obediencia entonces en este proyecto buscando la voluntad de Dios ¿quién me guía? ¿quién me orienta? su palabra ¿a quién ha depositado el Señor la capacidad de partirle la palabra ¿no? de iluminar con la palabra a la iglesia y por ende la iglesia somos todos en la medida en que nosotros profundizamos en la palabra nos vamos capacitando por eso un padre y una madre se capacitan ¿para qué? para orientar a sus hijos ¿y cómo le orientan con una enseñanza? una enseñanza que ellos han recibido y que transmiten y por eso el padre la madre le dice me estás escuchando atiende bien lo que te voy a decir porque si cumples con esto tendrás vida tendrás causa de salvación mejorará si te cierras no funciona y en el programa de ayer padre invitábamos a poner un gesto ¿verdad? y era la foto de la familia el plato el pedacito de pan para evaluar cuál de esos de en el entorno familiar tenía que recostar escuchar el corazón aquel que tenía que ver con su intranquilidad ¿verdad? su traición y aquel que era impetuoso como Pedro ¿verdad? entonces creo que esto lo podemos unir muy bien a este día de hoy y hay que entender que las tres actitudes de ayer que hablábamos se dan en nosotros o sea muchas veces me recuesto muchas veces soy traidor y muchas veces soy impetuoso pero el Señor no me rechaza me enseña algo nuevo y ayer en el texto bíblico de ayer cuando Jesús le dice haz lo que tiene le está dando una oportunidad piensa bien lo que vas a hacer entra en razón la obediencia es entrar en razón ¿en razón de qué? del bien ¿del bien que propone quién? Dios ¿qué buscaba Dios con la entrega de Jesús? el bien de la humanidad reconciliarlo ¿qué usted opina padre de esa frase que muchas veces escuchamos el que obedece no se equivoca? eso hay que cogerlo con pinzas porque la obediencia lleva también discernimiento y ese discernimiento quiere decir que hay que dialogar usted me hace una propuesta la dialogamos en ese diálogo buscamos la voluntad de Dios cuando yo me someto es porque estoy convencido de que eso que usted me está proponiendo aunque yo no lo vea del todo claro en lo que Dios quiere ¿y por qué Dios lo quiere? porque busca el bien común o sea no es una obediencia ciega tírate por la... que no es eso es un discernimiento por eso ¿dónde aprendemos a discernir? en la vida en la historia ¿a través de qué? de los acontecimientos fíjate esto mismo que estamos viviendo nosotros el otro día me decía una persona ay pero es que está mire terremoto temblores de tierra estamos viviendo lo mismo de hace 100 años le digo sí aprenda de la historia no aprenda aprendamos ¿qué nos quiere decir el Señor a través de estos acontecimientos? de que estamos reinventando una serie de cosas y no será la vida nuestra a partir de este momento igual después de María aprendimos muchísimas cosas y esto ¿quién lo aprende sobre todo? las nuevas generaciones el joven el niño que ha abierto más a la novedad guiado por un sabio adulto por un sabio anciano podrá mejorar y transformar lo que quizás nosotros adultos de hoy no hemos sabido trabajar por eso fíjate que y miremoslo en el plano espiritual el no poder asistir a los templos habitualmente durante estos días le rompió el esquema a algunas personas porque alguna gente solo va a la iglesia en Semana Santa y ahora resulta que esta Semana Santa pues no puede ir eso le tiene que ayudar a repensar su vida no porque sea un mandato no porque hay que obligar no, no, no ¿qué espacio le estoy dando a Dios en mi vida? y es muy probable que cuando nos sentemos ahora en torno a la mesa en estos días para celebrar ¿cómo vamos a celebrar el jueves santo en familia? ¿cómo vamos a celebrar el viernes santo y cómo vamos a esperar la resurrección del Señor? pues el jueves santo en el rito del templo hacemos un lavatorio de pies pero ahora no podemos lavar los pies porque no podemos tocar entonces ¿qué significa el lavatorio de los pies? son los gestos de ponerme a los pies del otro ¿qué es ponerme a los pies del otro? disponerme a servirlo entonces ¿qué gesto yo voy a hacer en estos días? nuevo en el seno de mi familia para recordar que la noche del jueves santo Jesús sentado a la mesa con los suyos hizo un gesto que impactó porque la reacción de Pedro cuando le lavan los pies es de impacto ¿no? tú lavarme los pies a mí porque los pies los lavaban los esclavos ¿de dónde se le ocurrió a Jesús lavarle los pies a los discípulos? y lo decía Filipenses en la lectura y tomó la condición de esclavo siervo ¿quiénes son esos siervos? y le puso su sentido tocó los pies porque Jesús en determinado momento fue tocado en sus pies esto es interesante ¿y quién le tocó los pies? la mujer pecadora ¿quién le tocó los pies? la hermana de Lázaro y en ese toque de pie Jesús aprendió lo que es servir desde el amor perfumó son gestos que mirados fríamente cuando estoy sentado en un banco que el sacerdote los diácones y los ministros del altar hagan eso ahí en ese escenario que es el altar o cuando yo me siento en la mesa de mi casa y digo ¿a quién yo le tengo que pedir perdón hoy? y quizás el gesto sea antes de cenar mañana jueves santo ponerme de rodillas delante de mi esposa o ponerme de rodillas delante de mi esposo o de mis hijos o los hijos delante de sus padres decir perdón o los abuelos perdón porque no he sabido tratarte como tú mereces porque no he sabido acariciarte fíjate y esto es una experiencia muy hermosa que cuando he tenido la oportunidad de celebrar este rito con los presos ellos mismos me lo enseñaron dialogando un poco en los presos de quién toca los pies quién te lavó los pies a ti a veces que hemos ido a la cárcel y hemos seleccionado a algunos muchachos adultos siempre hacen referencia a su madre mi mamá me lavaba los pies y cuando la mamá lava los pies a un niño o cuando la esposa lava los pies a un esposo que está enfermo o a un joven hay un toque muy especial y ese es el toque que mañana jueves santo necesitamos poner en nuestros hogares echaremos de menos la liturgia del templo pero recuperemos la liturgia familiar el viernes santo cuando en medio de este ambiente que estamos viviendo de austeridad que tendremos que hacer ayuno porque no podemos ir al templo porque este año se nos pide hacer ayuno de templo ayuno de procesiones ayuno de encuentro que no nos fijemos tanto en la comida y el que pueda hacer ayuno material físico que lo haga para que experimente también su debilidad pero que no nos vayamos por la rama vayamos al núcleo si yo ayuno quite la N y pongo una D dirá yo ayudo entonces en esa ayuda como voy yo mirando mi familia mirando a los míos mirando la cruz de Jesucristo mirar el dolor el sufrimiento el llanto y desde ahí adorar adorar la cruz pausamos y regresamos en un momento con un vaso de fe al Cristo verá 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 ¡Un, dos, cuatro! 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 Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro! Este salmo, ¿no? Padre, me pongo en tus manos. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy la gracia. ¿Por qué? Porque yo sé que tú eres mi padre. Yo me abandono. No es lo mismo estar abandonado. No es lo mismo decirme estoy aquí en la frangana. Es decir, yo hago de esta situación difícil un abandono. Si yo lo hago positivamente. Entonces, ¿qué es lo positivo que Dios quiere que yo realice en el seno de mi familia? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo entierre para que de esta muerte, de este sufrimiento surja la nueva vida? Esa es la Pascua. ¿Cómo voy a ver el paso de Dios? Y por eso, el sábado es el día de la gran espera. Este año la liturgia se celebra de noche, ordinariamente, pero este año se adelanta. Algo que recuperó, y Carlos Manuel Nuestro Beato luchó por eso, era para que la vigilia recuperara su lugar oportuno, que es la noche. Porque la noche tiene todo su simbolismo. Este año a las 4 de la tarde prácticamente estaremos celebrando la vigilia. Pero eso no quiere decir que el espíritu de la vigilia lo matemos. ¿Y cuál es el espíritu de la vigilia? La fiesta que podemos hacer en nuestra casa después, en vigilia. Es decir, en ardiente espera. Porque la vigilia Pascual, ¿de qué tiene sentido? Tiene sentido porque nosotros a esa noche santa especial, la llamamos la madre de todas las noches, como decía San Agustín. De él cobra sentido toda nuestra vida. Y es la noche en que anhelamos. Y por eso el pregón Pascual es tan hermoso. Y sería buenísimo que ustedes en su hogar pudieran retomar el texto bíblico, el texto litúrgico del pregón Pascual y lo recitaran. Lo recitaran en la familia, lo recitaran en el hogar. Porque esa gran vigilia comienza con un pregón, con un anuncio. Alégrese. Fíjate que son tres párrafos. Dice, alégrese por fin los coros de los ángeles. Alégrese la jerarquía del cielo. Y por la victoria del rey tan poderoso que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad. Alégrese también nuestra madre de la iglesia. Y así sucesivamente en ese hermoso pregón. Es hermoso. Se anuncia. ¿Qué se anuncia? Lo que estamos viviendo. Que si Adán no hubiera pecado, Cristo no nos hubiera salvado. Y a ti, una de las frases que a mí me impactan muchísimo del pregón, es cuando dice, ¿De qué no serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Mira qué asombrosos beneficios de tu amor por nosotros. Qué incomparable ternura y caridad para rescatar al esclavo a mí, a ti, entregaste al hijo que se hizo esclavo. Y ahora viene el núcleo, ¿no? Necesario fue el pecado de Adán que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Hermano, ¿usted sabe lo que está diciendo aquí el texto? El texto está diciendo que mi pecado posibilitó que Cristo resucitara. Porque si no hubiera sido porque yo pequé, Cristo no hubiera muerto por mí, no hubiera resucitado. ¡Qué noche tan dichoso! Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó. Necesario fue el pecado. Entonces te da un giro. Te cambia. En tu miseria, en mi miseria, hay misericordia. Y esa gran misericordia se ha manifestado plenamente en Jesucristo, que es luz que vence las tinieblas. Entonces lo que es muerte y destrucción se convierte en gloria y en triunfo. Entonces yo, de abandonado, paso a ser el que se abandona. Es decir, el que se dona, el que se entrega, el que se da. Eso es lo que Jesús ha querido hacer por nosotros para que tú y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Padre, y algo hermoso también aquí en el pregón, noche verdaderamente dichosa, en la que el cielo se une con la tierra y lo divino con lo humano. Y entonces viene una plegaria final. Y dice, te rogamos, Señor. Y en ese ruego, en ese ruego, en esa súplica, en esa, podríamos decir, plegaria, mira lo que dice. Por eso te rogamos, Señor, que este sirio consagrado en honor de tu nombre continúe ardiendo para disipar la oscuridad de esta noche y aceptado por ti como perfume agradable se asocia a los astros del cielo. ¿Y quién es ese que tiene que asociarse a los astros del cielo? Nosotros. Que somos continuadores de la obra de Jesús. Que somos hombres y mujeres débiles, frágiles, pero fortalecidos con esa presencia salvadora, amorosa del Señor. Por eso invitamos a la familia para ese día que busquen una vela, preparen su sirio en familia, ¿verdad? Para ese gran día. ¿Qué sucede esa noche, esa gran día? Pues miren, poco antes en el pregón dice, Esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Es toda una noche de memorial. Por eso es luz. Por eso se celebra en la oscuridad. Por eso se celebra en ardiente espera. Por eso la iglesia celebra y con gozo exultante bendice, canta. Y están años, pues tenemos que hacer un ayuno de vigilia. Con este sentido, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en nuestros hogares no podamos celebrar con una nueva inventiva, con una nueva creatividad, este signo del paso de Dios por nuestra familia. Y por eso, como usted muy bien decía, ¿verdad? Hace un instante que esta es la madre de todas las liturgias. Por eso, no embargo, nuestro beato Carlos Manuel decía, vivimos para esta noche. Y es que de ahí nace el domingo. Porque ¿cuándo se celebra la vigilia? Ordinariamente. En la madrugada del domingo. Porque Cristo resucitó en la madrugada. Y entonces el domingo para nosotros es el día del resucitado. Es el día del Señor. Señor. Entonces, yo espero que no tengamos miedo de recuperar nuestro domingo. De que por este ayuno que hemos tenido que hacer este año de una vigilia pascual, cuando ya nos podamos liberar de esta esclavitud del COVID. Del COVID-19. Entonces, volvamos a nuestros templos a celebrar lo que verdaderamente es victoria y triunfo. Porque el Señor que ha resucitado, nos ha invitado a resucitar. Y habrá una resurrección de nuevas ideas, de nuevos proyectos, de nuevas posibilidades, de familias que han comprendido que desde su hogar se han convertido de verdad en testimonio viviente del resucitado. Y celebrarlo sobre todo con mucha alegría. Cuando nos volvamos a reunir, como hay muchos videos que han salido, cuando nos volvamos a reencontrar, cuando nos volvamos a unir, cuando nos volvamos a abrazar. Entonces, podamos volver también a nuestra casa. A esa casa que es la iglesia. Que somos cada uno de nosotros. Y con gran alegría darnos ese fuerte abrazo. Y poder celebrar toda esta liturgia tan hermosa. Pero ya de una manera y una visión distinta. ¿Por qué? Porque hemos abierto nuestro corazón. Hemos dejado que nuestro corazón arda. ¿Verdad? Como nos dice en nuestra etapa. Que ese corazón arda. No solamente cuando me expliquen las escrituras, sino cuando celebremos la Eucaristía. Y este tiempo de tristeza, de incertidumbre, como tuvieron los discípulos de Mao, se convierta en una oportunidad, como usted bien decía, de anunciar. Entonces, para el sábado santo, cuando se inicia esa vigilia, a partir de las 4 de la tarde, ponte tu mejor ropa, perfúmate, alégrate, pon tu sirio. Y sobre todo, disfruta las maravillas que Dios te ha dado en el seno de tu familia. Hay un jueves santo, que es fraternidad. Hay un viernes santo, que es contemplar el dolor y la muerte. Pero hay una Pascua del Señor. Hay una resurrección donde todos y todas, recuperando la esperanza y la alegría, anunciaremos, Cristo vive y te quiere vivo. El tiempo se nos va, el tiempo se acaba, pero la eternidad comienza. Que estos días sean eternos, vividos en la familia, y que lo recuperemos, y sobre todo que lo recordemos, no como un tiempo de abandonados, sino como un tiempo de abandono, de ponernos a disposición los unos a los otros, de entender que Jesús reza desde la cruz, porque había dolor y sufrimiento, pero también rezaba con la confianza plena en el Padre, de que de esa muerte iba a surgir una nueva vida. Esa vida que se testimonia en el amor, en la fraternidad, en la acogida, en la cercanía, y sobre todo, en los corazones misericordiosos. Y con mucha esperanza, Padre, también. Ese abandono en la esperanza de que nos volveremos a reunir, de que volveremos a celebrar todos juntos como familia. Pero mientras tanto, celebremos esta Pascua de una manera distinta, pero con un sentido verdadero, lleno de fe, lleno de alegría, y en esa unión familiar. Le recordamos que a partir de mañana, jueves, habrá el programa, no tendremos este programa, sino que nos centralizaremos en los oficios. De tal manera que desde la Capilla del Obispado, a las cuatro de la tarde, el jueves, a las cuatro de la tarde, el viernes, y a las cuatro de la tarde, el sábado, estaremos celebrando los divinos oficios, la liturgia propia de esos días. Y el domingo de resurrección, a las ocho de la mañana, también celebraremos. Y retomaremos... Nuestro programa, Mi Camino de la Fe. Gracias a que estamos en cuarentena. Ajá. El lunes de Pascua. El lunes de Pascua ya... Radiante. Radiante y de fiesta. Eso es así. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude. Vamos a pedirle al Señor que esta plegaria que hemos recitado al inicio de hoy, podamos alcanzar la gracia de la resurrección con el gozo de saber que en el camino no vamos solos. Santa María de Guadalupe. Reina. Madre y patrona de nuestra querida diócesis. Hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas. Y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo. Así como lo hiciste en las bodas de Cana. Le suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obtenle la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe. Protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. A ti te lo pedimos diciendo. Dios te salve. María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos vemos. Nos vemos, Padre, ya en la Pascua. No, en la Eucaristía del Jueves. También, pero nos encontraremos con nuestra gente. En el programa Pascual. En el programa Pascual. Pasitos de Resurrección. Ajá, muy bien. Pasitos de fe en la Resurrección. Eso es. Buenas tardes tengan todos. Buenas tardes. Con un vaso de fe al Cristo verá. Un, dos, cuatro. No verás las montañas. No verás las montañas. No verás las montañas. No caminsas sobre aguas. No caminas son en el fuego. No vengas anchos para ampliar. Y bajo el río. Bajar el río. ¡Vamos! Hacia el corpán… Baja del río, baja del río, baja del río, hacia Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, a Cristo verás, a Cristo verás.